Ya está el fogón encendido, se va a preparar una cena en el fútbol profesional colombiano. El menú es diablillo asado o filete de tiburón. ¿Quién cree ustedes que se comerá a quién? Pues mientras lo piensan, analicemos lo siguiente. Pues esto se define el día domingo 1 de diciembre y el sábado 7. Se disputará la gran final del fútbol colombiano. El partido de ida será el 1 de diciembre y el de vuelta el 7, entre el bicampeón junior de Barranquilla y el América de Cali. ¿Quién ganará esta serie? ¿Quién se coronará campeón? ¿Qué posibilidades tiene cada uno? Ya les cuento las estadísticas de esta final. Antes no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta, activar la campanita de notificación para que te avise cuando tengamos más noticias de tu equipo favorito. A propósito, no olvides mirar la publicidad al comienzo y al final del video. Vamos a analizar entonces los rivales de esta gran final. Empecemos por el América, el rival del bicampeón. El América fue fundado en el año 1927 y en su escudo ya tiene 13 estrellas. De esas 13 estrellas fueron ganadas en la Copa Mustang. En el último título que consiguió fue en el año 2008. Entre el año 1982 y 1986, América ganó 5 títulos consecutivos, llamándose entonces para esa época el pentacampeón colombiano. Estos ya se han enfrentado en dos finales. En dos finales el junior del América se han enfrentado. En el año 1985 le ganó al junior un gol a cero y tenía en su nómina a Roberto Cabañas, que era el goleador para esa época con 19 goles. En el año 85 entonces ganó un título el junior y un título del América y se lo quitó al junior de Barranquilla. En el año 93 se volvieron a enfrentar y esta vez fue el junior de Barranquilla quien ganó el título. Esa vez su estrella número 3 en ese entonces estaba Iván René Valenciano junto con el Nietzsche Guerrero como los goleadores netos del fútbol colombiano para esa época en el año 93 en que el junior consigue su tercera estrella. Esa vez el partido quedó 3 a favor del junior y 2 a favor del América. Entonces analizando así se han enfrentado dos veces a finales y cada uno tiene una victoria entre ellos. Entre los dos han sumado ahora mismo 22 estrellas, es decir que la estrella número 23 se la van a repartir ¿Entre quién? ¿Entre el equipo tiburón o el equipo escarlata? La rivalidad de estos dos equipos, quien ha ganado más veces es el América. Pero ahora analicemos el presente de estos dos titanes. Pues bien, vamos a analizar esa estadística que tiene que ver con lo último de estos dos equipos que se van a enfrentar. América tiene 13 títulos, mientras el junior tiene 9. América ya ha logrado aceptar el título de pentacampeón. Junior solo ha logrado el de bicampeón. Entonces vamos a analizar las estadísticas al finalizar el todos contra todos. El América de Cali hizo 35 puntos contra 33 del junior. El América ganó 10 partidos, mientras el junior de Barranquilla ganó sobre 9. En partidos empatados, el América tenía 5 y el junior de Barranquilla 6. Goles a favor, ahí está la diferencia que existe entre el junior de Barranquilla y el América. Goles a favor 29 del junior de Cali contra 16 goles a favor del junior. Es decir, casi la mitad, el 50% de los goles que hizo el América lo hizo el junior. Es decir, casi la mitad. En goles en contra, ahí está una diferencia que también hay que analizar. Al América le hicieron 26 goles y al junior le hicieron solo 9. 9. La diferencia entre estos dos son de 3. Pero el junior de Barranquilla tiene una diferencia de más 7, mientras el América solo tiene una diferencia de más 3. Si analizamos esa estadística que está aquí al finalizar el todos contra todos, el 70% de favorabilidad la tendría el América de Cali. Ahora vamos al siguiente, la puntuación en la fase de grupo. En la fase de grupo, el América de Cali hizo 12 puntos contra 11 del junior. El partido ganado tiene 4 del América contra 3 del junior. En partidos empatados, junior empató 2, pero el América perdió 2 y junior perdió 1. En los goles a favor, América hizo 9, pero junior hizo 11 goles. Goles en contra, el América recibió 5 y junior recibió 8 goles. Entonces la diferencia sería más 4 del América, más 3 del junior. Aquí en lo que tiene que ver en la fase de grupo, podríamos decir que el junior luce un poquitico más de posibilidades ante el América, pero con relación al puntaje, el América lo está superando. Entonces sería un 52% a favor del América en lo que tiene que ver con puntuación en fase de grupo. Aquí vamos a otra parte que tiene que ver con la posibilidad, o mejor, la probabilidad de que quien de los dos ganará esta final. Los goleadores de la final, Michael Rangel, delantero, tiene 13 goles, mientras Dubán Vergara tiene 5 goles. Estos son los goleadores que tiene el América, 1 con 13 y 1 con 5. Pero el único goleador que medio se acerca es Teófilo Gutiérrez con 5, lo cual demuestra que el junior de Barranquilla tiene un déficit de goles muy grande. Eso hace que el 66% en cuestiones de goles sería a favor del América. Entonces al junior le falta poder ofensivo con relación a lo que tiene que ver con los goles. Ahora analicemos también en los últimos tres partidos, que también tienen que ver con la racha que lleva cada equipo. En América en los tres últimos partidos perdió uno y los dos últimos los ganó. El junior en los tres últimos partidos ganó el primero, empató el segundo y ganó el último. Es decir, que en los tres partidos el junior no ha perdido. En esta estadística el 70% estaría a favor del junior, si junior continúa con esa racha. También con otras estadísticas que podemos destacar y que uno podría definir quién ganará esta final, tiene que ver con relación a quién ha ganado partidos de visitante. Pues bien, el junior de Barranquilla se ha enfrentado al América de Cali y el América de Cali lo visitó en el todo contra todo y al América le ganó al junior de Barranquilla. Entonces lo cual hace al América de Cali un equipo peligroso de visita. Entonces el junior, pues podemos decir por lo general que el junior en general los números estarían avalando al América por goles marcados, pero lo perjudican los goles recibidos. El junior se defiende bien, hace que le anoten poco, pero le falta poder ofensivo, pero a su favor tiene la experiencia de Teo y todo el equipo que viene motivado en estos últimos partidos. Recuerde que un tiburón es peligroso cuando se le meten en sus aguas y lo atacan y junior está en su casa. Pero el dicho dice que el diablo es puerco y puede hacerle la maldad al junior y sacarle ventaja al equipo junior en su propia casa. Mientras el América y el junior, repetimos, han ganado nueve partidos, junior ha perdido tres de local y uno de esos fue ante el América y América ha ganado tres de visitante, lo que lo hace peligroso y el primer partido va a decir mucho sobre lo que será el almuerzo. ¿Filete de tiburón o diablo asado? Eso es todo por ahora. Dentro de unas horas les presentaré la previa. Espérenla. Hasta pronto. Esto es TV Análisis. Chao, chao.